Por supuesto que la semana política en la Argentina no sabe de Semana Santa, pero hay anuncios del Presidente de la Nación en el sentido de lo que fue una baja temporaria transitoria de la pobreza. Este es un tema que el gobierno enfatizó, me parece que se fue demasiado de mambo hablar de la pobreza cero, pero que ahora ha descendido transitoriamente. Hablamos con el licenciado Diego Arroyo que nos contaba que seguramente con el aumento de tarifas esta pobreza va a aumentar en el próximo trimestre o en el próximo semestre, digamos. Son variantes, en el todo hay un nivel de discusión, de posicionamientos y demás donde el gobierno quiere aprovechar el hecho de que legítimamente bajó un poco la pobreza. Con ese mismo criterio no le fue demasiado bien con el tema del empleo, porque el empleo subió en base al trabajo de la construcción y en este caso subió el trabajo informal. También el aumento de tarifas fue un poco desafortunado respecto del gas. El mismo día que Mauricio Macri habla de que bajó la pobreza, este mismo día el Ministro Aranguren dice que va a aumentar el gas el 40%, digamos, podría haber elegido otra fecha. Pero bueno, estas son las cosas que pasan. Y en este marco, aunque enseguidita de la Semana Santa, se va a reunir el Consejo Directivo de la CGT para formar este nuevo alineamiento mayoritario que no va a tener en cuenta Moyano, que no va a tener a los movimientos sociales dentro de su seno, dentro de sus alianzas, ni tampoco a las dos CTA, la de Yasky y la de Michelli, con movimientos como a la Corriente Federal de Trabajadores de Palazzo y de Arreza Ibor, que sí en general van a entrar dentro de la CGT, pero van a tener en lo que se refiere a la protesta social su anclaje en los sectores de los movimientos sociales y acompañando la protesta en la calle. Está todo muy revuelto, está todo en plena discusión y los argentinos, en este caso, con pobreza, sin pobreza, nos merecemos una pausa. Este paréntesis que tiene que ver con la Semana Santa nos tiene que llevar al recogimiento a todos nosotros, parar un poco la mano, olvidarnos un poco de las cosas, vivir la vida intensamente, pero retomar en la semana que viene lo que va a ser una nueva actividad, una nueva semana de trabajo, pero en este caso acercándonos desde el punto de vista espiritual más a la familia, porque en la Argentina los problemas van a seguir. Aumenta un poco la pobreza y baja, la CGT va a cambiar, pero sigue. Todo en la Argentina es relativo, este es el país que tenemos y estos somos nosotros también, felices, contentos y tristes y apesadumbrados al mismo tiempo. Somos todo una mezcla y lo único que nos queda como país es luchar y encontrarnos con la familia y con nuestros amigos.